hola a todos soy jose manuel rosa y soy desarrollador de javascript de hecho he desarrollado varias apis y microservicios a nivel tanto personal como profesional y todo ello hecho con javascript y node pero no sólo a nivel de api rest y servicios web sino que también trabajo a nivel de front y me encanta el mundo del front es por ello que puedo decir que soy un amante de javascript y del open source en definitiva soy inquieto por naturaleza y me gusta mucho el desarrollo sobre todo el desarrollo orientado a javascript vamos a hablar un poco de qué es no probablemente habréis escuchado mucho hablar de no de no 10 y preguntaréis qué es incluso probablemente lo tengas instalado en vuestras máquinas entonces vamos a hablar un poco de qué es lo que es no 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 deja de ser otra otra cosa que un entorno de ejecución para javascript es decir antiguamente de los desarrolladores de javascript sólo podíamos desarrollar aplicaciones basándonos en un navegador un navegador web ese firefox chrome ten explorer o lo que sea cuando surgió no empezamos a ver una nueva opción que era desarrollar servidores web api rest o ciertos servicios sin necesidad de utilizar un navegador web con lo cual se abría un abanico nuevo de posibilidades que podemos hacer pues podemos hacer un ser un api rest por ejemplo un servidor web que sirva vídeo un chat por ejemplo porque ya podemos apoyarlo sobre un back pero veamos mejor cómo definen los propios desarrolladores de no como definen a no y lo definen como un entorno de ejecución para javascript basado construido sobre el motor de javascript y esta parte importante sobre el motor de javascript v8 de chrome el motor v8 de chrome es uno de los motores más avanzados que hay a nivel de javascript de hecho van implementando muchas features y muchas instrucciones nuevas de la nueva versión de más crisis 7 y 8 con lo cual esas nuevas versiones que se van sacando y que va permitiendo entender como por ejemplo nuevas funcionalidades de más crisis 7 u 8 podemos utilizarla también a nivel de google chrome con lo cual no tenemos la dependencia de navegadores como pasaba antiguamente cuando es o sigue pasando cuando desarrollamos front para que tenemos por ejemplo ciertas limitaciones de que hay navegadores que soportan ciertas funcionalidades otras no aquí no hay problema al ser no quien ejecuta hacerlo del entorno de ejecución para nuestro javascript pues no hay ningún problema porque porque todo orientado directamente y pasa por el motor v8 de chrome y esta es una de las cosas más importantes que tiene node y es que desarrollamos en javascript se abre un abanico nuevo de posibilidades porque desarrollamos javascript ya no sólo para el front para un navegador sino que lo desarrollamos para un back o podemos hacer aplicaciones o herramientas en node que podemos utilizar en ciertos sitios como por ejemplo para iot no con un arduino podríamos hacer una aplicación en node hecha en javascript que podemos ejecutar dentro de un arduino y por qué podemos hacer esto aparte de porque podemos desarrollar en javascript es porque no es liviano y eficiente es liviano porque pesa muy poco y es eficiente porque como está pensado trabaja con entradas y salidas sin bloqueos y está pensado orientado a eventos que son los eventos pensemos en un bus de datos en el que un trozo de código hace algo publica un evento y otro trozo de código en otro momento del tiempo recibe ese evento y lo ejecuta pensamos en la sincronía en ajax como se suele decir ajax no deja de la sincronía no deja de ser un una consecuencia de la gestión de eventos con lo cual podemos decir que el des el no el código que podemos desarrollar puede ser totalmente asíncrono pero no sólo de ésta de estas características por estas características es bueno no y sirve y es interesante sino además tenemos npm npm es el sistema gestor de paquetes de no en concreto yo lo definen como es el sistema es el sistema gestor de paquetes de javascript y es uno de los repositorios más grandes de cualquier lenguaje que existe y podemos encontrar cualquier librería que estemos que queramos como por ejemplo express al para hacer un nuestro servidor web o lo das como tema de utilidades para javascript y demás por todo esto y por como está pensado no es interesante tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar cierto tipo de aplicaciones por ejemplo aplicaciones como servicios web tenemos paquetes muy importantes que se utilizan muchísimo como exprés coa happy y hay otros paquetes de hecho en el caso de exprés hay paquetes que nos ofrendó el que nos permite hacer servidores web que están basados de note que están basados en que están basados en exprés y eso es bastante interesante para el tema de eso que no es perfecto para trabajar con socket por lo mismo entrar a salida sin bloqueo y para el tema de gestión de eventos de acuerdo entonces pensemos en un chat por ejemplo una aplicación en tiempo real no es la solución es una de las soluciones más interesantes para ese tipo de cosas y para el tema de yo te es liviano y eficiente un arduino una placa arduino por ejemplo no tiene mucho hardware con lo cual no tiene mucha potencia no viene perfecto para eso por lo mismo que hemos dicho antes entradas y salidas sin bloqueo pensado orientado a eventos y además liviano y eficiente con lo cual es una buena opción para el tema de internet to things pero no sólo para esto para esto puede ser por ejemplo para para gestionar datos por ejemplo no para procesar datos podemos pensar muchas más opciones las que no puede ser una buena una buena opción para trabajar con él pero estas tres quizás son las más interesantes en este aspecto y hasta aquí esta pequeña introducción a no debemos tener en cuenta que bueno como pasa con todos los lenguajes y demás no es lo mejor para todo pero tampoco es lo peor está pensado muy bien para el tema de entradas y salidas sin bloqueo para el tema de gestión de eventos y asincronía que volvemos a decir la sincronía es una consecuencia y después tenemos npm que es uno de los repositorios más grandes con el mayor número con millones de librerías en javascript que nos solucionarán probablemente cualquier problema que tengamos o que nos encontremos o cualquier cosa que queramos hacer ahora mismo y